Corre cámara Escena 2, plano 1, toma 1 Lamentamos suspender el concierto de los hermanos que creen porque a los muchachos nos ha cogido una fuerte gris Y aquí llegamos Walter y Javier Bueno, estamos en el backstage de la grabación del comercial de Nasty Nos están haciendo los respectivos toques mágicos, maquillaje para no salir Vamos a grabar un comercial de... Nasty Vamos a grabar justamente ahorita el comercial de... Es Nasty Es free Esa muchacha es encantadora Y su cintura es una batidora Bailar contigo me pone a gozar Muévelo así que estoy a punto de estallar La producción de YP Producciones ha logrado contactar con el programa Buscando Gente Y hemos logrado un encuentro único, espectacular y de mucho, mucho sentimiento Cristian Domínguez Cristian Domínguez ha encontrado a sus padres Cristian Domínguez 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 Muchas gracias a todos, muchachos. ¡Bravo, bravo! Muy bien, muy bien. Un gustazo realmente. Gracias. Maestro, muchas gracias. Amigo, querido. Por ser la mujer más bella que aplico mi veneno.